Con la M, con la A, con la R me voy al mar Con la M, con la A, con la R me voy al mar Me llevo un gorro, un moldecito y una pala Moldecitos y un rastrillo en el bolsón Cambié en un sandwich, una fruta y para el agua Tengo una enorme cantinclora de color Con la M, con la A, con la R me voy al mar Con la M, con la A, con la R me voy al mar Voy a juntar los caracoles en la orilla Y un castillo bajo el sol levantaré Voy a escribir con un palito en la arena Y entre las olas del mar me bañaré Con la M, con la A, con la R me voy al mar Con la M, con la A, con la R me voy al mar Remontaré un avioncito por el cielo Haré bolitas de arena junto al mar Descubriré a un tesoro escondido Les tomaré una foto a papá y mamá Con la M, con la A, con la R me voy al mar Con la M, con la A, con la R me voy al mar Con la M, con la A, con la R me voy al mar Con la L, con la A, con la R me voy al mar En mi casa tengo una hada que es muy linda Y que se llama mamá Una mosca que viene volando Se para en un trozo, un trozo de pan Si, por su ejemplo Quase es un trozo de pan Con la M, con la A